Hola a todos, buenas tardes a todos y a todas. Muy buenas tardes. Pues, es momento ahora... Hola, bienvenidos. Es momento de pasar a la siguiente presentación, particularmente esta refiere a la presentación del libro o en el chat. Aquí nos acompañan Alejandro Miranda, Víctor Martínez y Natalia Lima, quienes nos van a hacer el honor de platicarnos un poco sobre el contenido de este segundo libro. Antes de pasar con ustedes y con sus comentarios, Alejandro va a hacer un preámbulo sobre lo que implica, particularmente en los libros que ya hemos presentado el día de ayer y que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, les cedo la palabra. Gracias, Zaira. Qué gusto verlos, sobre todo muy ocupados. No me he podido asomar, pero... Ahí nomás voy en escucha activa así, en que saco oficios, ¿no? Dando seguimiento al encuentro. Pues sí, en realidad yo aquí estoy de chismoso. Solo para dar contexto, llevamos ya tres encuentros. Este es el tercer encuentro, ya casi termina el cuarto día y ya nos perfilamos para el último día. Y como parte de la propuesta del encuentro, pues es publicar los artículos en extenso que en opinión de otros académicos son publicables, ¿no? En realidad, a pesar de que, pues este es, esta mesa me gusta porque es una fiesta del grupo. Es decir, no hay nada más, este, más padre, ¿no? Que presentar al chamaco en sociedad, ¿no? Así, estilo Ray León, así, ¿no? O sea, aquí están, ¿no? Veanlo, tenganlo presente. Y de ser, este, esta mesa se trata de eso, ¿no? En realidad, presentamos el libro de actividades el día de ayer. Todavía se los debemos. El casi se libera. Y hoy presentamos dos libros, no nada más uno. Necesitamos dos, que es en realidad los extensos del primer encuentro y los extensos del segundo encuentro. Les decíamos que en realidad, pues ni Zaira ni yo decidimos qué se incluye, sino se mandan a, se mandan a dictamen. Claro, a dictamen en nuestra red académica, pues como son las redes académicas. Y ellos deciden qué se incluye y qué no se incluye. Entonces, por favor, no nos odien demasiado, ¿no? O sea, así son las reglas de este juego. Y en realidad lo que se trata es de ir haciendo un ejercicio, ¿no? Pues si quieren, pequeño de publicar, ¿no? O sea, sobre todo, Zaira y yo escribíamos en la introducción del segundo, del primer volumen, que la industria de la publicación se ha vuelto voraz, ¿no? O sea, en realidad, sobre todo quienes estamos en el ámbito académico y queremos subir nuestro salario, nos vemos sometidos a unas presiones para publicar impresionantes. Y aprovechando que nuestro encuentro en realidad es grande, pero pequeño, es decir, o sea, son muchos los ponentes, pero al mismo tiempo es pequeñito, creo que tenemos un buen balance, ¿no? De una semana a lo de trabajo. Yo supongo que ya todos estamos algo cansados, ¿no? Del ritmo que llevamos. Pero al mismo tiempo nos podemos dar el lujo de todo el día, de conocer los autores, de publicando, les decía yo, sin perder rigor académico, de postularlos, y de hecho, eso se trata el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla nada más para mostrarles, ¿no? Que en realidad ya están casi, casi liberados. Me refiero casi liberados porque falta que ustedes los bajen. Entonces, aquí en la página, en la página del grupo, se van a ir, o sea, entran a chat.istacala.mx, le quitan el chat, que es nuestro encuentro, se pueden ir aquí a libros, educación y cultura libre. Lo que van a ver ya son dos publicaciones que representan las publicaciones de los extensos del 1 el chat y del 2 el chat, ¿no? O sea, en realidad 1 chat son las memorias electrónicas, que sería este, ¿no? Y por ahí debe estar el 2 chat, que también está publicado, pero tenemos el primer, bueno, en realidad va a ser una colección que se llama educación mediada. Mientras haya encuentro y haya extensos que evaluar, pues iremos publicando en esta serie, cuando no haya encuentro o no haya extenso, pues ya no publican, ¿no? Esa es la regla más simple, es decir, no nos comprometemos a que haya un tercer volumen, porque pues depende de cuántos quedan después del dictamen, ¿no? Pero, pero esa es la idea, pues ya tenemos dos, ya se hace una serie, ¿no? Dos ya son series. Entonces, lo que tenemos es un primer volumen, que es educación mediada por tecnología, que es nuestro libro uno, nuestro libro cero en realidad, ¿no? O sea, es el del inicio y uno que cambió de nombre, porque originalmente era la ciudadanía en la mediación digital, pero que pues nos llegó como un tsunami el tema de la emergencia sanitaria y la emergencia educativa, y se quedó así, ¿no? O sea, se quedó como emergencia sanitaria, emergencia educativa. La verdad es que yo le tengo más cariño a este, ¿no? Me gusta más el diseño, pero este, pues este en realidad nos alerta de eso, ¿no? O sea, de lo que pasamos el año pasado. Entonces, en realidad lo que quería yo comentar antes de que tanto Víctor como Natalia den sus comentarios a algunos de los textos, porque por ejemplo, en el primer libro hay 11 textos, en este, en el de emergencia sanitaria hay 25, ¿no? Entonces, se nota muy bien que todo mundo tenía tiempo y estaba en pandemia y se volcó sobre la escritura. Nuestros indicadores ya de este año es regresar a la normalidad, ¿no? De 10. O sea, ya se nota que volvimos de nuevo al trabajo y a estas cosas. Pero, bueno, en realidad yo lo que quería era eso, acotar un poco, ¿no? Que, pues se trata de la culminación de este esfuerzo. El encuentro en realidad es eso, conversación y diálogo. Yo ya reflexionaba cuando teníamos a los gamers en pantalla, ¿no? Que en realidad sería trivial incluir Facebook dentro del encuentro, pero de lo que se trata es de conversar ampliamente y tener argumentos, ¿no? Es decir, lo que significa un coloquio. Este es un encuentro, pero que en realidad, en realidad promueve un coloquio que promueve esta idea de, pues, conversar entre nosotros de manera disciplinar y si quieren, pues eso, ¿no? Con ejes así que parecerían como desparcimiento, pero que en realidad hablan de nuestro oficio. Y, pues, bueno, en realidad ese es el marco que yo quería darles. Tenemos una serie de libros que se llaman Educación Mediada y sobre ellos iremos publicando los extensos, si es que hay, ¿no? De los encuentros, o puede ser que un día simplemente digamos, no, ya no queremos encuentro, esto ya está muy cansado y que, pues, bueno, ahí paremos la serie, pero al menos el día de hoy presentamos los primeros dos, ¿no? Esperamos que el año que entra, pues, tenemos el tercero, ya lo veremos. Bueno, muchas gracias, Airo. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Isela acaba de compartirnos por el canal de Gram el vínculo para que puedan acceder a los libros. Entonces, ya están disponibles, ya pueden buscarlos. Y, bueno, vamos a comentar un poco sobre el contenido de estos dos libros, así que les presento a Natalia Lima Villeda y a Víctor Martínez, quienes, pues, nos han apoyado precisamente en la revisión de los documentos en esta primera, en esta dictaminación que se hace, ¿no? Entonces, Natalia Lima Villeda es licenciada en psicología y maestra en psicología escolar. Actualmente es postulante a doctor en psicología en el programa de maestría y doctorado en psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su formación en el área de educación y desarrollo ha sido en la facultad de psicología y realizó su estancia doctoral en el grupo de investigación de ICA en la Universidad de Sevilla, España. Ella es coautora de publicaciones en revistas arbitradas, capítulos de libro y memorias de congresos. Actualmente ella es académica de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y sus intereses tanto profesionales como de investigación se encuentran en la mejora y análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje en ambientes virtuales. Su actividad reciente se ha enfocado en la práctica educativa y el pensamiento del doctor en línea. Por su parte, Víctor Martínez, él es sociólogo profesor de tiempo completo, está adscrito al área académica 4, Tecnologías de la Información y Modelos Alternativos de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 92, Ajusco. Ha trabajado en la gestión, implementación y análisis de sistemas de gestión de contenido, sistemas de gestión del aprendizaje, así como la docencia de las TIC. Ha participado en la traducción, documentación y capacitación en Blackboard, Claroline y Google. Y, bueno, para mí es grato tenerlos aquí presentes y le voy a ceder la palabra a Natalia y posteriormente a Víctor. Tendrán un aproximado de 15 minutos para poder exponer sus principales puntos. Ok, muchísimas gracias, Zaira. Pues es un gusto estar aquí compartiendo comentarios con Víctor, que es la primera vez que lo veo, lo leo, ¿no? Pero ya le conozco la cara, siempre es agradable ver como una cara, ¿no? A un trabajo, a un documento, siempre es muy agradable. Muchísimas gracias por la invitación, a Alex, Zaira y a todo chat, ¿no? Bueno, este, la verdad es que es la primera vez que uso este programa y creo que no voy a compartir mi pantalla. Me parece que siempre es un poco más agradable leer mientras escuchas, pero, bueno, este, creo que no voy a poder, no voy a poder. ¿Me da tiempo de intentarlo? ¿Sí? Después no. Claro que sí. Sí, sí. Gracias. En compartir, en la parte de abajo está el apartado de compartir, le das click. Y se ve ahí. Ah, sí. Ya se ve bien. Sí, se ve bien. No se ve perfecto. Sí, está viendo mi presentación nada más. Vemos tu presentación, sí. De acuerdo. Ok, los dejo de ver a ustedes, entonces es un poco chistoso. Pero bueno. Si verás en la donde dice vista y la lectura, en la pestaña de vista y donde dice lectura, no se te quito de la pantalla. Sí, pero a ver, a ver si es así. Bueno. Sí se ve toda la pantalla ya, ¿no? Sí. Sí, sí se ve. Es que les digo, como no los veo a ustedes y no veo lo que se ve del otro lado, me abruma. Pero bueno, además de agradecer, quería empezar comentando que este espacio chat siempre me ha parecido como un conflicto cognitivo, un espacio un tanto disruptivo y de incertidumbre, porque sí es un punto de reunión, de convergencia, el encuentro en línea chat. Pero por un lado, pues sí, estamos a todos los profesionales, las diferentes disciplinas que nos interesan las TIC. Pero me parece también como una disrupción académico-social, porque no se autodenomina en lo que iba diciendo Alex al principio, de no es un congreso, ¿no? No tiene esta estructura rígida, académica, de expresión, de experiencias educativas y de investigación tradicional, ¿no? De alguna forma provoca, pues, un tanto de incertidumbre porque no es lo habitual. Y estas contradicciones, ¿no? Que veía desde el primer encuentro, pues tiene ahora ya sus dos pequeños hijos, que son estos libros, me parecía chistoso que también lo retomara, pues son estos pequeños hijos, estos libros que también compilan estas contradicciones, ¿no? No las niega, les permite un espacio para expresarse y compartirse. Y cuando leía compilación de los extensos por ahí en algún correo, decía, ¡ay! Pensaba inmediatamente en estos programas informáticos que compila un proyecto, ¿no? Y que inicialmente tiene cierto formato, pero pues a través de un proceso del propio programa, te convierte en un objeto distinto y que es posible acceder a él por otros, ¿no? Pensaba en esto así como compilación. Decía, creo que sí, justo esta compilación para Java, ¿no? Es disruptivo y empiezo como a ojear el documento y ¿qué te vas encontrando? Así, ¿no? En esta lectura rápida hablan de enseñanza, ¿no? En términos de enfocarse en la modalidad o en una perspectiva. En contenidos muy específicos, a mí eso me llamaba muchísimo la atención, cómo podían mostrar contenidos para enseñar respecto a biología o alguna lengua, ¿no? Habla también de aprendizaje, como estos ambientes, esta plataforma, o incluso fomentar ciertas competencias. Y había otros, ¿no? De recursos, estrategias didácticas, de metodologías, de itinerarios. Y muy poquito sobre evaluación y formación docente. Así, rápidamente dije, a ver, eso es lo que me voy a encontrar. Pero creo que se pierde mucho si nada más haces esta lectura. Justo, ¿no? Cuando vas dialogando con los escritos, encuentras experiencias educativas, tanto en disertaciones teóricas o en investigación educativa, en diferentes contextos y niveles educativos. Eso siempre me ha parecido muy agradable. Cómo estos documentos abarcan todo, ¿no? Todo el espectro, al menos desde la visión del sistema educativo nacional, ¿no? Desde lo básico hasta el superior. Y, por ejemplo, hay uno en educación básica que habla sobre metodología para elaborar material didáctico en PowerPoint. Me parecía muy, muy bonito este, porque está centrado en eso, en educación básica, pero también en darle una oportunidad a otros docentes que requieren, que requieren acercarse a propuestas diferentes y en esta emergencia sanitaria, ¿no? De repente, por ahí, escucho algunos docentes, no de aquí, sino de China, que se creen como muy tecnologizados, porque en lugar de usar PowerPoint, usan Genially, ¿no? Y esta experiencia retoma lo importante que es todo lo que hay detrás, ¿no? De cuando usas una estrategia. Quería comentar algunas de las cosas que iba yo leyendo, porque es parte como de los aspectos que me parecen relevantes. Nos enseña, ¿no? En este documento que las acciones que sustentan su propuesta muestran ese pensamiento complejo de la docencia, ¿no? Los autores iban diciendo, no es suficiente que el material didáctico diseñado sea atractivo, es necesario que apoye el logro de los objetivos de aprendizaje, que explique claramente un contenido académico y que favorezca el monitoreo de ejecución por parte de los estudiantes para evaluar los resultados definidos con anterioridad, ¿no? También van mostrando el contexto en específico en donde están dando esta propuesta, ¿no? Dice, a ver, estamos respondiendo a una demanda, ¿no? Hay que favorecer el desarrollo de competencias docentes para diseñar material didáctico y te van dando estos elementos de, a ver, sí es esa propuesta educativa, pero además está este componente tecnológico y entonces termina siendo como todo un diseño tecnopedagógico, ¿no? Y que está siempre pensado esta propuesta en esa otra persona, en ese otro usuario, que son docentes que ahorita ejercen en preescolar, primaria y secundaria y que no habían tenido la oportunidad de acercarse a estas herramientas, ¿no? Aún cuando PowerPoint pareciera, hasta los autores decían, es como una herramienta de fácil acceso, ¿no? O que todo mundo ha podido tener, estar en contacto con ellos. Hacen esta propuesta, ¿no? Donde saben bien qué quieren que el docente adquiera, saben muy bien cómo guiar, ¿no? Paso a paso y van dando este apoyo pedagógico. Este material es una joya, a mí me gusta muchísimo. Te va dando eso, ¿no? Todo un pensamiento del docente te va dando una propuesta ante una situación compleja y tiene muy en cuenta al usuario final. Otra de los documentos también habla sobre pues una propuesta muy extraña, ¿no? Pero tiene toda una secuencia didáctica de fondo. Está centrada en educación media superior y se muestran modelos 3D como medios didácticos en ciencias, ¿no? Está detrás el pensamiento complejo de la docencia, ¿no? Por ejemplo, rescato este extracto. Se muestra una forma de abordar la enseñanza de conceptos abstractos mediante estrategias que además ayudarán a desarrollar y practicar diversas habilidades en los alumnos. Y esto está centrado en el estudiante, ¿no? Que los alumnos comprendan y analizan la estructura y función de estos conceptos que además ahora con el coronavirus es muy relevante, ¿no? O sea, entender qué es el DNA y el RNA. Y cómo entonces lo van vinculando en toda su secuencia didáctica. Y además me parecía que este discurso de la enseñanza centrado en el estudiante, o sea, no se queda en el discurso sino que realmente se pone en juego, ¿no? Que de repente pareciera como un ideal y un discurso que se va ahí diciendo por todos lados como sin sentido, como hueco. Y esta, justo este documento pone de relevancia que no está hueco ese discurso y que se pueda llevar a cabo. Y, bueno, mostraba aquí abajo, ¿no? La secuencia didáctica. Dicen, a ver, empezamos con un video, metemos un cuestionario que además era en inglés y después los alumnos hacen una investigación y por último hacen el modelo 3D. O sea, la secuencia didáctica está totalmente ligada para fomentar algo en el estudiante. Está realmente centrado en el estudiante. Y, bueno, ¿no? Este papel del docente es fundamental. También lo que dicen es, pues es importante señalar que los modelos por sí solos no generan conocimiento. El papel del profesor como facilitador es fundamental para generar resultados eficientes. O sea, da el contexto y además dice, estoy centrado en el estudiante y además reconozco que sin el papel del docente como guía, como mediador, no se puede llevar a cabo cómo se está pensando en esta secuencia didáctica. Otra, otra, quería poner solamente como una de cada una. Me fue muy difícil, pero otro documento que me pareció también bien bonito es este de en educación media superior del diseño e implementación de una web quest. Estaba, yo cuando lo iba revisando y, ay, esto me suena tan parecido a este principio que decía Jane Vela de reflexión-acción, porque, pues, aquí mismo dice, el docente tomó su año sático y que ahí pudo realizar cursos de capacitación sobre diseño instruccional y aplicaciones móviles y empezó a fortalecer su práctica docente. O sea, empezaba a revisar, casi, casi lo podría estar escuchando, a lo mejor estoy ahí elucubrando, de que empieza a pensar en su práctica, en qué tiene que hacer y usa sus tiempos para mejorarla, ¿no? Y, por supuesto, otra vez se encuentra que está centrado en el alumno y en las características para favorecer su autonomía. Tiene muy en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son estos alumnos que requieren estos apoyos? Y, por ejemplo, menciona, los jóvenes tienden a faltar a clases y se notan desmotivados hacia el estudio, por lo que este proyecto apoyará tanto en la clase presencial como en línea, dando oportunidad a que los estudiantes que por alguna razón faltaron a clase o requieren reforzar sus conocimientos, concluyen satisfactoriamente la asignatura. Esto, hay, revisarlo, es como, hay otra vez centrado en el alumno, o sea, no anula sus características, no lo juzgas porque no está entrando, no porque está desmotivado, pero le estás dando diferentes recursos para que puedas seguir aprendiendo. y además, otra vez, ¿no?, del contexto de que este recurso funciona en su materia. Algo que se ve de manera constante es que van dando el contexto en el cual están haciendo estas propuestas. por último, ¿no?, de los que quería darles como una muestra de este libro disruptivo, es a nivel superior y que es la elaboración de videos educativos. Estos videos educativos tienen un montón de trabajo, ¿no? Ellos mismos, los autores, decían, son 15 años de estar en esto y de tal forma que ya pueden tener este itinerario. O sea, son docentes que ya han realizado diferentes videos en su materia y ya pueden decir por dónde tienes que pasar para que tú también generes uno. Está centrado en el alumno y está en el contexto de su materia, ¿no? Por ejemplo, dice, si bien los recursos digitales que ya ofrecíamos a través de la plataforma son útiles, es difícil esperar que los alumnos los lean y aprendan solo con ellos. Así pues, se determinó elaborar una serie de 23 videos cortos, eso que estaban diciendo en la mesa anterior este, Víctor, ¿no? Que sean videos cortos con el mismo contenido que presentará cada semana restante de clase. El semestre se quedó en la semana 7-16 con esto de la pandemia y entonces tuvieron que hacer más, ¿no? También señalan que tuvieron una duración promedio de cinco minutos. Yo pensaba, sí, yo como aprendiz y veo un video de más de cinco minutos, para mí es demasiado, ¿no? Este, no aguanto, este, termino adelantando. Tal vez lo más importante es que los videos se incrustaron dentro de la plataforma para que los alumnos pudieran tener acceso a ellos de manera organizada, estructurada y sin ir directamente a YouTube, donde existe una gran cantidad de distractores. Además, ya en la plataforma pudieron asociarse con las actividades de manera específica, ¿no? Tiene toda esta secuencia también, no solo es el video en sí mismo, sino cómo vas armándolo en toda esta secuencia, cómo tienes en cuenta a tus alumnos, sus características y en el contexto en el que estás y te da cuenta de este pensamiento complejo del docente. Les decía, es una muestra, la verdad es que sí es necesario echarse un clavado muy profundo en cada uno de estos documentos y que integran la tecnología para enseñar los contenidos de sus materias considerando a sus estudiantes en sus contextos. Yo pensaba, esto se ve muy bien, ¿no? Desde un modelo, desde este modelo que me gusta tanto que es el TIPAC, donde puedes ver estos conocimientos que va movilizando el docente para enseñar su materia y a sus estudiantes. Yo pensaba que podía calificarlas, ¿no? De buenas prácticas, ¿no? Que es una compilación de buenas prácticas educativas mediadas por la tecnología y pensaba, a ver, sí merece como ese adjetivo y busqué, ¿no? A ver, ¿quién dice de buenas prácticas y demás? Y me salió de manera como muy, muy constante a Pablo de Pons de Sevilla y algo que va diciendo como en todos sus, en sus disertaciones, ¿no? De que es una buena práctica y hablan, pues, de que modelizan, ¿no? Y ejemplifican una actividad realizada con resultados satisfactorios que desarrollan esta práctica y corresponde a una visión compartida de querer avanzar que te da un contexto específico es un reflejo, un producto de la identidad en un contexto, ¿no? Sería lo singular y específico de ese contexto que puede ser transferible y exportable, que resisten a las dificultades y que además, bueno, van mostrando retos, fracasos y éxitos experimentados, o sea, no nos escapamos de eso. Estos documentos de alguna forma también comparten esa parte de retos, de fracasos, de éxitos y que al final son instrumentos para tomar decisiones, ¿no? Si quiere que sea exportable, que sea transferible y si se fijan, no les hablé de los resultados, ¿no? Este, de estos, de estos documentos. A mí, que yo soy tan obsesa con los resultados de, a ver, ¿funciona o no funciona? ¿No? Puede estar muy bonito, puedes tener un gran discurso y entonces enredarme en que sí está muy padre tu práctica, pero si al final no hay resultados de si funciona o no funciona, cómo funciona y cómo lo llevas a cabo, pues no es tan buena práctica, ¿no? Yo les invitaría a que los revisaran y que revisaran esos resultados porque justo creo que sí se pueden retomar pensando en sus contextos, pensando en sus estudiantes, se pueden retomar para nuestra propia práctica. ¿No? Estas características básicas, ¿no? De buenas prácticas que sean creativas, flexibles y de cooperación y que propician un cambio en tu actividad. Y no dejaba de pensar cómo este pensamiento docente está tan, tan parpadeante, ¿no? Y de hecho, ellos mismos hablaban de excelencia docente, de Pablo Pons, ¿no? Cuando trataba de hacer este análisis del compilado. Y sí, ¿no? Este libro refleja docentes enamorados de su práctica que colaboran, ¿no? Eso que decían en unos días anteriores de que colaborar no es nada sencillo, siempre termina siendo trabajo extra, pero que si no se trabaja de manera colaborativa, pues es muy difícil hacerlo solos, ¿no? Eso también lo decían en el chat, este, sobre necesitamos trabajar de manera conjunta, coordinada, porque estamos interesados en lo mismo, ¿no? Pensar que estamos enamorados de nuestra práctica y que de alguna forma eso nos está vinculando. por último, alguien que también habla de docentes enamorados y de cómo estas prácticas educativas tan subjetivas que tenemos hacen a un docente distinto y lo quería mostrar tal cual como lo dice Valverde Berrosco, son docentes caracterizados por su predisposición positiva hacia la novedad, sienten curiosidad por tener experiencias educativas que superen la práctica docente tradicional y poseen interés por el aprendizaje de nuevos conceptos y habilidades, todo ello dentro de una necesidad vital por expresar la creatividad y el ejercer la autonomía en su entorno profesional, autonomía. Estos docentes consideran que tienen el deber y la responsabilidad de utilizar las tecnologías en su docencia porque entienden que son necesarias para el desarrollo educativo del alumnado y desde un punto de vista pragmático encuentran que las TIC pueden contribuir a alterar las rutinas escolares y facilitar su labor en el aula. Eso es lo que van a encontrar en este libro, docentes enamorados que tienen de fondo todo un pensamiento complejo que están interesados en sus alumnos en ejercer su autonomía profesional y expresar de manera creativa una solución a un problema al cual se están enfrentando. A mí me parece que tienen que revisar estos libros así como un diálogo y de qué puedes retomar para ir siguiendo y enriquecer tu propia práctica. Sigo conectada. Sí, sigues aquí con nosotros. Te escuchamos. Gracias. Qué feo esto de no ver a la audiencia. No, pero sí te escuchamos y te vimos y vimos tu presentación. Muchas gracias Natalia por esos comentarios tan positivos respecto al libro. Vamos a pasar con los comentarios de Víctor y te haremos un cierre. Bueno, yo no traigo presentación pero aprovechando lo que decía Alejandro hace un rato o quiero abundar un poquito de lo que dice Alejandro. Me parece que este encuentro la verdad tiene muchas virtudes y una virtud que me gusta muchísimo es esto de convocar cosas tan disímbolas y tan que parecieran algunas sacadas de la manga algunas otras parece chiste de hecho el título de la ponencia que cierra el día de mañana es un juego de palabras muy interesante pero digamos todo ese tipo de presentaciones y de textos por ejemplo me tocó dictaminar varios textos de los cuales yo no había visto la ponencia entonces justo cuando empezaba yo a hacer la lectura me quedaba con este ay como no vi la ponencia y de hecho no he tenido la oportunidad de consultarla porque efectivamente están también disponibles en línea que es una cosa que también es fantástica de este encuentro una cosa que no menciona Alejandro mucho y que yo voy a hacer comercial es que este encuentro nace para hacer en línea muchos con el confinamiento empezaron a hacer a trasladar todos los encuentros que normalmente se hacían en alguna playa en algún bonito lugar en algún hotel en algún lugar donde podíamos como lo ha dicho en algún otro momento nada más pisa y corre se convirtieron o se trataron de convertir un evento en línea y se nota porque no tienen ni idea de los tiempos ni del medio ni de la forma de la transmisión entonces digamos que la concreción escrita digamos el que existan estos libros de quienes quisieron o quienes pudieron elaborar más sobre el tema o tienen suficientes me parece un plus digamos una ganancia muy grande de ellas digamos para digamos así abrir boca como hizo Natalia uno que a mí me llamó muchísimo la atención y que me tocó además revisar en su momento fue este donde se hablan de las guapas es para no tener el nombre perdido porque justo lo conté pero lo tengo acá es elaboración de unidades de aprendizaje técnico de investigación cualitativa cuando yo lo empecé a leer digamos yo esperaba otra cosa y resulta que es de medicina y además resulta que que bueno yo estaba leyendo muy ávidamente porque me interesa muchísimo a mí me parecía lo dije días anteriores que era como hacer un recurso educativo abierto hasta que me di cuenta que toda la planeación que se hace toda la metodología que se lleva todas las revisiones que se hacen después de que se logran hacer se van a la CUAED y la CUAED como si fuera una editorial tradicional la regresa con sus revisiones un año después si es que las hay y si no lo publica pero ya el control del material ya no es digamos del autor entonces toda esa parte toda esa narración a mí me dejó con muchas preguntas sobre la CUAED no sobre por supuesto del material que presentaban que me gustó mucho pero digamos yo no imaginaba tan este tan lento el digamos esta metodología de las guapas me parece muy completo y los animo a que lo lean porque finalmente es así toda esta toda la metodología esto de lo que habla Natalia desde elegir el tema de ir reconstruyendo ir probando ir revisando viendo cuáles son las vertientes teóricas que funcionan cuáles son los resultados todo este análisis que se haga y que digamos de la manera tradicional y que finalmente CUAED sea quien hace ya digamos el material electrónico yo no lo conocía y finalmente pues cómo lo voy a conocer si yo no trabajo en la UNAM pero me pareció que es una parte de divulgación muy importante otro más del mar también yo estaba digamos que hasta sin proponérselo el autor o los autores porque son varios empiezan contándonos lo de esta parte de cómo cómo llevar materiales para que la gente haga el aprendizaje sobre unas partes específicas del mar que no se pueden hacer tan fácilmente y está bien interesante toda la cosa y como bien dice Natalia ¿no? una cosa que también pasó con el confinamiento ¿no? la casa o más el trabajo invadió la casa ¿no? entonces yo ya no ni siquiera me preocupo ¿no? es al revés los chicos pues al no poder o digamos ya tienen sus clases pero tienen que entregar sus tareas y tomar foto ¿no? entonces para las evidencias pues ya ya lo han visto en televisión lo han visto por todos lados ¿no? hay gente que disculpa por las interrupciones yo no ya no me disculpo ¿no? ya están en su casa nosotros invadimos su espacio ¿no? entonces bueno pues ya es parte de la pero regresando a este del mar es muy interesante la elaboración todo el trabajo que hay y yo también así como bueno ¿y cuál es la representatividad? ya cuando veo que son bien poquitos alumnos se pregunta uno ¡ay! pero efectivamente todo el diseño y todo el trabajo que se ve que se hizo para hacer todos los materiales es lo que es muy importante digamos que se haya podido probar con muy poquitos estudiantes aunque viene dicho al principio ¿no? el propio artículo de que efectivamente es un tema muy específico pues también tienen muy pocos estudiantes ¿no? pero digamos también ese a mí me pareció muy muy interesante porque partes del análisis y de la preparación de los materiales toda esa parte que luego decimos ¡ah! es que nos aventamos un material y sale este a la primera no, no sale la primera y justo muchas veces de estos materiales de estos materiales este digamos esa elaboración y reelaboración las pruebas que hacemos este la contrastación con la realidad la elección de digamos de hecho lo dice en el propio documento la elección de los materiales o la creación de los materiales porque no los encontramos por ningún lado porque es un tema muy específico pues hablan de todo el tiempo de toda esa pasión que tienen nuestros docentes que tenemos como docentes y que finalmente plasmamos en estos encuentros ¿no? como decía hace un momento se nota la diferencia entre esas ponencias que damos así nada más de rapidito porque había que ver cómo encontrar este fondeo para que nos mandaran a Puerto Vallarta a a Cancún ¿no? a cuando tenemos un trabajo que tenemos ahí de mucho tiempo y del cual en ninguna revista nos quisieron publicar porque no hay una categoría que haga eso ¿no? hace un momento y voy a hacer comercial de lo que acabo de exponer yo lo quería presentar el año pasado y hubo muchísimas cosas que se cruzaron y no lo pude tener en tiempo para colocar nada más la parte de esto de la clase con apoyo sincrónico y la parte de Moodle y alguna cosa del seguimiento de los estudiantes y efectivamente en ningún otro lado lo pude publicar lo pude hacer en una charla una charla con el área académica pero no hay un texto o no hay todavía un texto que dé constancia y todo el trabajo que llegó atrás y este año tampoco lo pude terminar terminé uno pero no terminé el otro entonces digamos que esa es una gran ventaja la posibilidad de tener estas presentaciones estas charlas cortas muy dinámicas con muchas preguntas que esa es otra cosa que también una gran elección de todo el equipo de chat es quitarse de medio de los comentarios de YouTube y llevarlos a Telegram eso es una ventaja tremenda pero bueno regresando al libro regresando al libro hay como dice Alejandro una abundancia de temas y una abundancia digamos lo encuentra Natalia le pone en una tabla muy bonita siempre lo ha dicho Alejandro en otras ocasiones en el chat y en casi todos los congresos pasa que hay muchas que son digamos experiencias de práctica hay muy pocas investigaciones y hay digamos de los que son los resultados de muy largo alcance que son muy cortitos que son los menos entonces efectivamente pasa lo mismo con el libro hay muchas experiencias de práctica docente hay y les doy algunos títulos ya sé que ya fueron a buscarlos pero digo para que queden en el video porque nos puso y se le han hecho favor de colocarlo hay como humanizar la virtualidad la complejidad de enseñanza digital elaboración de unidad de apoyo de aprendizaje técnicas de investigación cualitativa que es el que decía yo en ese momento el que dice Natalia hace rato diseña modelos 3D para enseñarse conceptos biológicos abstractos en el bachillerato que es un título bastante provocador otro Google Classroom y Google Meet para la enseñanza de China Online que también lo mencionaba el juego bueno roleplay que sería el juego de rol competencias sociales un ejemplo práctico también un nombre muy muy este provocador y bueno les leo otros más algunos títulos ambientes virtuales colaborativos en ilustración digital un pasaje de la aldea global y eso es una cosa que me encanta porque una cosa que siempre he tenido yo de problema es elegir títulos que llamen la atención yo soy dice una colega mía ahí de la UPN es que tú das unos cursos bien interesantes pero tienes unos títulos que no animan nada a leerlos y leyendo estos títulos me doy cuenta que hay gente que sí sí sabe hacer esto por ejemplo otro más efectos del cambio de la modalidad de enseñanza de estudiantes en matemáticas durante la contingencia de COVID-19 curso de computación en el IEMS diseño e implementación en web web que también nos menciona Natalia videos digitales en módulos para aprendizaje a distancia en seminario de investigación así de tal cual yo nada más para poner un ejemplo de qué tan malo soy para poner títulos una colega la misma que me dijo de los títulos me pedía que diera un curso de cómo utilizar herramientas de la web 2.0 para hacer apoyos de educación básica y yo le puse así tal cual crucigramas y apoyo didáctico y dice no pero si eso para mí era eso pero para mi colega que fue la que me dijo ¿por qué no haces un curso de esto? si no pero es que mejor le puso el título a ella y efectivamente el título funcionó más pero tal cual digamos todos estos títulos todos estos trabajos que se presentan de los cuales hay un montón que efectivamente decía Alejandro el año pasado y yo voy a hacer digamos también comercial el año pasado entre que estábamos en la transición entre que decidíamos si hacíamos una cosa y otra yo tenía digamos hasta la ansiedad porque había momentos como les decía al principio esto de que se convirtió en mi clase a distancia completamente porque teníamos eso pero yo no sabía qué hacer decía había tiempo en el que en lugar de ponerme a escribir como bien podría decir Mesaira me puse a arreglar cosas de la casa a ver conferencias a aprender este alguna otra cosa que quería de computación pero no me puse a escribir y no me puse a escribir porque una cosa que que si no me gusta del confinamiento en casa es que los chicos bueno en mi caso en mi caso los chicos y el ruido de la de yo no me había dado cuenta de qué tan ruidosa es la casa y que el fierro viejo que los tamales que este todas las incidencias que hay nos llegaron y eso a mí no me ha dejado trabajar aquí tengo aparte de los audífonos voy a hacer esto yo tengo unos tapones para los oídos porque de plano no se puede trabajar aquí no se puede trabajar como en la oficina de que tiene un espacio de silencio aquí yo lo dije hace un momento digamos el trabajo interrumpió la casa y en la casa pues yo tengo más bien la música a mis hijos que aquí nada más han visto uno pero tengo dos entonces siempre hay movimiento aquí siempre está que pasan los elotes el fierro viejo los tamales oaxaqueños etcétera es la basura entonces ha sido bien interesante esas partes aunque sí me permitieron hacer muchas cosas y les permitieron a muchos más escribir a mí no son una cosa que también se ha plasmado en estos libros hay cosas que son más breves que son más al punto que no tienen digamos no tienen toda la elaboración y ahí está el claxon y la alarma también del coche que nos interrumpió en la cara decía Judith hace un momento no están arreglando aquí la casa aquí también todo el mundo se puso a arreglar la casa entonces teníamos el martillo el ruido de la calle el ruido de los hijos que vamos a correr pues vamos a correr aquí aunque sea aquí en la sala decía digamos ya nada más para ir cerrando un poquito decía yo las vacaciones anteriores voy a cambiar del estudio a la sala y esas son mis vacaciones que voy a tener pero bueno si hay algo que pueden hacer en estas vacaciones que vamos a tener pronto es leer y seguramente eso sí lo pueden hacer a lo mejor escribir no se nos va a dar tanto pero leer pues sí tenemos bastante que leer y pues yo los dejo nada más con algunos títulos nada más porque seguramente que de la lectura de ellos podrá salir mucha más este cosa que colaborar por acá muchas gracias muchas gracias Víctor por tus comentarios respecto al libro y particularmente al encuentro ¿no? que como bien nos comentabas el encuentro surge como una búsqueda de un espacio en donde diferentes profesionales que se dedican a la docencia tengan la oportunidad de compartir ¿no? de compartir qué hacemos cómo lo hacemos y también esa incertidumbre de si lo hacemos bien o qué puedo yo compartir con los demás ¿no? me parece que el encuentro vaya precisamente cuando comenzábamos a organizar este espacio Alejandro y demás personas comentábamos cómo le llamaremos encuentro foro congreso en fin y creo que el hablar de un encuentro precisamente nos permitía eso ¿no? decir darle espacio a la cuestión de la conversación ¿no? es decir no solamente el que está frente a cámara es el que tiene la palabra ¿no? sino tenemos el espacio escrito donde podemos compartir cuestionar y continuar con la conversación ¿no? y creo que esa fue como la palabra tinada que nosotros consideramos para llamar a este espacio y precisamente a mí me parece relevante sus comentarios respecto a los libros porque en efecto ¿no? es un espacio donde podemos plasmar aquello que nosotros hacemos como docentes como realizamos nuestras prácticas educativas y compartirlas y que tiene que ver mucho con esto que ya comentábamos el día martes sobre colaboración y docencia ¿no? es decir ¿qué hacemos? ¿cómo lo hacemos? y a mí que me gusta como dice Natalia estoy enamorada de lo que hago lo comparto con los demás para que lo puedan leer y puedan retomar cosas que yo estoy implementando ¿no? incluso que me cuestionen sobre algunos aspectos de mi propia práctica y creo que eso es lo enriquecedor de estos libros ¿no? que se queda ahí que lo puedo retomar que otros lo pueden revisar y que incluso podemos comunicarnos ¿no? entonces particularmente eso creo que enriquece nuestra labor como como docentes o como diseñadores de experiencias educativas a mí nada más me gustaría señalar que precisamente el primer libro enfatiza en las prácticas mediadas por las tecnologías y hubo una participación de aquellos que tal vez ya implementaban tecnología en su práctica y que quisieron darse la oportunidad de exponerlo ¿no? es decir de compartirlo con los demás el segundo libro por su parte al haber una emergencia sanitaria nos llevó a todos a buscar un espacio para mencionar qué es lo que nosotros hacemos o qué hicimos para afrontar esta situación y también para compartir esa incertidumbre ¿no? de decir lo estoy haciendo bien lo estoy haciendo mal esto es lo que yo hice esto es como yo de cierta manera salvé mi práctica educativa y que los demás sean ¿no? y también como autores nos permite decir bueno yo no estoy en la misma yo solito no estoy en la misma en la situación de la incertidumbre ¿no? sino que veo que lo comparten muchos más ¿no? y creo que eso nos ha llevado a este tercer encuentro como a la reflexión sobre lo que hicimos lo que estuvimos haciendo y cómo a esa reflexión de cómo las tecnologías ya están en el contexto educativo desde hace años pero no lo hemos no hemos hecho uso de estas herramientas tecnológicas y que creo que al parecer ya ha cobrado mayor ansia en cuanto a cómo las implementamos y cómo negociamos con las posibilidades de los estudiantes con las posibilidades de los docentes con las posibilidades que la misma institución nos ofrece ¿no? y cómo a partir de ello pues poder transformar las prácticas educativas y que eso también nos permite ver más allá de la presencialidad ¿no? porque estamos pensando en que esto va a terminar y que vamos a regresar a las aulas y que podemos retomar en donde nos habíamos quedado ¿no? pero creo que eso es una ilusión que a mi parecer más bien nos debería de llevar a un pensamiento respecto a qué hemos implementado y qué de eso se va a quedar y cómo voy a transformar mi práctica educativa para seguirla llevando ¿no? para particularmente con la mediación tecnológica y que esto sea un complemento ¿no? ya hablábamos en presentaciones anteriores sobre modelos híbridos ¿no? es decir combinar la presencialidad con la tecnología con la implementación de la tecnología y creo que eso sí enriquece e incluso lo hemos notado en nuestras propias prácticas ¿no? entonces me parece que esto es lo que nos expresan estos dos libros lo cual enriquece y que al final de cuentas podemos todos nuestras experiencias ¿no? a los que nos están siguiendo por el canal por YouTube es importante que al igual que Víctor ya se dio la oportunidad de escribir algo y de presentarlo en el encuentro pues los invitamos ¿no? a eso a precisamente darnos un espacio porque escribir sí implica sobre todo estructurar lo que estamos haciendo ¿no? implica dedicarle un cierto tiempo y además reflexionar ¿no? los invitamos a que sigan a que participen decía Alejandro hace un momento si va a haber más encuentros yo espero que sí haya porque creo que es un espacio en el cual gente de varios lugares del planeta nos reunimos para ver qué estamos haciendo y cuáles son las coincidencias que tenemos ¿no? entonces nue y que también se animen ¿no? porque el encuentro se hace de sus participaciones entonces creo que eso es lo que yo aportaría a este espacio a esta presentación y bueno ya para culminar más me gustaría preguntarles a ustedes como dictaminadores y como lectores del libro pues ¿cuáles son los aspectos que ustedes resaltarían? sé que ya lo han comentado pero con con algunas palabras de cierre ¿ustedes qué es lo que resaltarían de estos libros? primero le doy la palabra a Natalia y luego a Víctor ok veía en el chat ¿no? que si nos habíamos imaginado ser parte de una comunidad creo que tanto el encuentro como como el libro los libros son estos espacios donde pertenecemos a una comunidad ¿no? lo que hago hace que me involucre con los que otros hacen en sus propios contextos y que resulta ser sí disruptivo a mí me gusta hablar mientras veo las películas y creo que el chat resulta algo así ¿no? cuando estás en Telegram escribiendo mientras estás viendo las ponencias es un poco eso porque necesitas hablarlo y este espacio es eso ¿no? de manera escrita o de manera oral creo que es un espacio donde puedes compartir te puedes expresar porque el otro está ahí también para contrastarte creo que eso es eso es esto ¿no? muchas gracias Natalia Víctor yo nada más agregaría que una cosa que me encanta de que sean textos digitales es el tiempo en la universidad pedagógica yo por ahí tengo un texto autorado hace cuatro años y está en cola de espera y estoy trabajando en un capítulo de un libro también si tenemos suerte en cuatro o cinco años es que es un comité pequeñito el de publicación de la universidad y además piden revisores externos como siempre son los mismos y demás y como la pedagógica publica como 40 libros al año pero además hay como un atraso como de los 40 entonces es muy lento entonces digamos este esta idea del encuentro y de la publicación digital es totalmente una necesidad porque los tiempos de los libros en papel pues cuatro años y nos va bien y eso me parece que es una cosa que ya se necesitaba hace un tiempo y que bueno que estamos participando en ella y que se están animando más a participar mucha gente eso es lo que yo retomaría muchas gracias Víctor me gusta mucho la palabra que utiliza Natalia y bueno y creo esperemos que los que los asistentes pues así lo consideren porque me parece que salirnos como de esa norma que hace para los espacios disciplinares o donde se intercambian estas experiencias tienen un poco esa cuadratura y como comenta Natalia que bien estar escuchando y estar escribiendo es decir que no me tengo que esperar al final para que yo pueda comentar sobre lo que estoy escuchando sino que en ese momento lo puedo hacer y lo puedo intercambiar y alguien más pues le puede comentarme entonces eso particularmente y en segundo punto los libros que al final es esa decantación de todo el trabajo que hicieron los ponentes de dejar el registro sobre su trabajo experiencia y que si no tuvimos la oportunidad en un momento pues podemos consultarlos en estos los libros y bueno pues en el telegram han hecho comentarios respecto a qué interesante que estén los libros ya gracias por compartirlos y bueno particularmente comentan también en respecto a cómo se ha transformado esta cuestión de casa y de trabajar en casa y de aprender desde casa entonces como esto también ha sido tema que se ha abordado a lo largo de las presentaciones tanto del año pasado como de esto en qué alternativas he buscado el año pasado fue hacemos esto complemento y esto salió y en este año ha sido sobre una reflexión más más concienzuda por así decirlo donde ya podemos decir qué sí vale la pena qué cosas podemos mejorar y qué más podemos hacer respecto a ello entonces creo que esto es un un trabajo de mucha reflexión y libros para eso nos nos da oportunidad de ver de dónde partieron algunos y qué de volver a implementar entonces pues yo les agradezco mucho su participación los comentarios del libro de los libros y del intro en general y bueno pues estamos en comunicación en el telegram para continuar la 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 la